Muy buenas a todos, hoy vamos a estar hablando de los 6 juegos nuevos que están llegando en mayo a Xbox Game Pass entre los cuales tenemos una especie de Terraria, un juego de construir una red ferroviaria, una nueva entrega de Amnesia y muchos juegos más así que sin más preámbulos los dejo con el vídeo del día de hoy Far War Pioneer es un juego de mundo abierto y ciencia ficción donde vamos a tener que explorar en solitario o en compañía con amigos, construir y gestionar colonias en planetas alienígenas y también tendremos que reclutar supervivientes con distintas personalidades y habilidades únicas de cada uno de ellos donde también nos van a ayudar a fabricar cosas, hacer construcciones, minar y entre otros cultivar podremos jugar de forma privada o invitar amigos al juego como ya mencionamos antes pero también podemos entrar a servidores multijugadores público donde podremos jugar tranquilamente en cooperativo o podemos usar el sistema de facciones del juego para competir entre otros jugadores el juego se ve bastante similar al Terraria por lo que supongo que no debe ser solo visualmente sino que en mecánicas y jugabilidad también es muy similar a este pero no sé, Terraria a mí me dio muchas horas de vicio así que supongo que este es un título para tener en cuenta y probarlo si te gustan este tipo de juegos Railway Empire 2 en este juego básicamente vamos a tener que ser un emprendedor que toma el control de una compañía pequeña de trenes en el inicio de 1800 y que vamos a tener que ir progresando con nuestra compañía de trenes a vapor para así ser uno de los pilares de la economía además de que con el crecimiento latente de nuestra compañía de trenes vamos a tener que ser los mejores del continente y ganarle así a nuestros competidores conectando ciudades, empresas también creando puentes y túneles para así crear la mejor red ferroviaria tendrás que estar en constante expansión para dominar las 60 locomotoras a vapor que tendrás para ser parte de tu propia flota y ayudar en esta importante época de la revolución industrial tendremos 6 personajes diferentes donde cada uno tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra podrás jugar 5 campañas o 14 escenarios distintos o jugar también una partida libre donde personalizarás y construirás una red ferroviaria inmensa también te podrás subir a diferentes trenes y contemplar las vistas el juego no está mal si te gusta este tipo de juegos de gestión tipo su Tycoon o City Skylines así que va a tener en cuenta si sos fan de estos jueguitos o si simplemente te gustan los juegos de trenecitos Amnesia The Bunker esta nueva entrega de Amnesia nos ambienta en un bunker como dice su nombre de la primera guerra mundial donde tendremos que enfrentar los terrores que nos acechan en la oscuridad deberemos encontrar herramientas y armas para usar mantener las luces pendidas a toda costa para lograr salir con vida de este lugar es esencial básicamente nos abandonan en un bunker y la única compañía que tenemos es una bala en el arma y una linterna de dínamo que la vamos a tener que mantener encendida el mayor tiempo posible para así sobrevivir en este juego es un mundo semiabierto donde tendremos que resolver las cosas a nuestra manera explorando y experimentando distintas opciones para encontrar la forma de salir de este bunker habrá que descubrir qué sucedió con los otros soldados y qué criaturas hay en las profundidades de este bunker Fuga 2 Melodies of Steel esta secuela de una cautivadora historia es un juego de rol por turnos con un sistema de combate mejorado y más estratégico que su primera entrega también un sistema de eventos y decisiones más impactantes para una experiencia de juego mejorada no jugué el primero pero tiene muy buenas reviews así que no debe de ser malo si te gusta este tipo de juegos de combate por turnos y RPG podés probarlo y ver si te conviene y si es así, nada, ya tenés disponible la segunda entrega dentro de unos días el juego no parece malo pero bueno, nada, te tiene que gustar este tipo de juegos donde vas a tener que pelear por turnos y te tiene que gustar obviamente el RPG y está lleno de necos y furros así que nada si te gusta este tipo de juegos probalo dejame en los comentarios qué te pareció Ravenlock es quizás el juego más esperado de toda esta lista nuestra vida dará un giro inesperado cuando decidimos entrar por un espejo mágico para pasar a un reino bastante turbulento lo cual nos permitirá explorar reinos fantásticos y conocer personajes locos y vencer monstruos oscuros un reino lleno de colores llamativos y unos diseños de personajes muy lindos que prometen cautivarnos constantemente con cada diseño de enemigo y de los mundos donde recorramos en este reino que se ve muy 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 lindo el juego también tiene un combate rápido en tiempo real donde podremos perfeccionar nuestras habilidades de batalla subir de nivel y enfrentarnos a enemigos cada vez más poderosos también tiene una emotiva historia de descubrimiento propio y del poder que tiene la esperanza en cada uno de nosotros volviéndonos así de un héroe improbable a un completo héroe el juego visualmente se ve muy bonito y bastante entretenido así que tendremos que ver qué nos espera y qué nos viene a ofrecer este nuevo juego lo único malo que tiene es que sale muy cerquita del lanzamiento de Zelda Tears of the Kingdom por lo cual no creo que le pueda dar mucha atención Redfall es un FPS cooperativo de mundo abierto en la ciudad isleña de Redfall en Massachusetts que está siendo asediada por una legión de vampiros que bloquearon el sol y aislaron a los ciudadanos del mundo exterior tendrás que aliarte con un puñado de sobrevivientes contra estas criaturas que amenazan con desangrar la ciudad podrás quedarte solo o unirte con amigos en batallas de hasta 4 jugadores y probar distintos equipamentos y distintas combinaciones con puntos fuertes entre cada uno de los personajes y así poder crear soluciones creativas que se adapten al estilo de juego de cada uno de los jugadores y así combinamos los personajes que nos da el juego para obtener soluciones creativas a la hora de destruir a todos estos demonios vampirescos que amenazan este juego que por cierto vas a poder elegir entre un grupo de héroes que cada uno de ellos tiene sus propias habilidades las cuales vas a tener que combinarlas con el resto de los héroes que haya en la partida veremos cómo le va a Redfall en su salida pero yo creo que es uno de esos juegos que en unas semanas ya nadie lo va a jugar así que veremos si el tiempo me da la razón o no y estos fueron los 6 nuevos juegos que están llegando a Game Pass este mismo mayo del 2023 espero que les haya gustado y si es así lo de siempre si te gustó dale al like suscríbete si no estás suscrito activa la campanita y compartí el video Bisbal Ade